El enjambre sísmico que afecta desde la madrugada del domingo a la zona de Alegría en Usulután ha generado temor e incertidumbre entre la población, sobre todo por los daños en sus humildes viviendas. El periodista Wilson Oliva constató anoche esta situación y este es un informe. Nos encontramos en el Cantón Quebracho, acá en Alegría, en Usulután, donde se registró la semana pasada un enjambre sísmico y hemos visitado la casa de la familia Martínez para conocer un poco la situación que ellos han vivido. Acabamos de salir de una vigilia, entonces sucedió el temblor y nos levantamos asustados porque en realidad se sintió que nos iban a caer la pared encima, ¿verdad? Aquí se sintió bastante fuerte, pero no sería igual que como se sintió ahí, porque aún aquí nosotros tenemos un poco de daño en estas casas de nosotros, esta casa mía está dañada. La noche cayó y la incertidumbre de la familia se aumenta. Seguimos caminando en busca de otra historia bajo la misma adversidad. Como parejo la atención, miren que yo quedo bien mal de eso también y le digo todavía ahora a mi esposo, mirale, que no voy a caer en la maca, le digo, porque yo ya sé que esta casa está bien rajada, le digo yo, y tengo miedo que me vayan caer las paredes encima, le digo yo. Afectados aún esperan la ayuda de personas altruistas y de las autoridades, piden materiales de construcción para reforzar sus viviendas antes que sus casas colapsen. Y llegamos al centro escolar Cantón Potreríos, aquí en Alegría, donde han destinado este centro escolar como un albergue a más de cinco familias que se vieron dañar a sus viviendas. Acompáñenos para conocer su situación. Nosotros no venimos para acá porque nosotros somos los que estamos en más peligro. Yo dije anoche que no había esta cosa, yo me perdí tanto que yo gritaba. ¿Cómo se llama? Chichito. ¿Cómo se llama? Ese era tu peluche. La zona es vulnerable. Aún hay deslizamientos de tierra. Las casas construidas de adobe y bambú tienen grandes grietas. Unos se salvaron de milagro, ya que pedazos de ladrillo y ripio cayeron sobre sus camas. Según la Red Sísmica Nacional, entre la 1 con 5 de la madrugada del domingo y las 12 del meridiano de hoy viernes, se han registrado un total de 275 sismos. El área epicentral está ubicado en los alrededores del municipio de Alegría. Del total de sismos registrados, 10 han sido reportados como sentidos por la población de la zona. Las magnitudes de los sismos localizados oscilan entre 1.2 y 3.9 en escala de Richter. Wilson Oliva para Télé 2.